No tengas miedo a enamorarte, no huyas, no huyas de mí. No tengas miedo a enamorarte, no huyas, no huyas de mí. Tú tienes miedo a enamorarte de mí. Puedo hacerte sentir bien, noche a noche junto a mí. Podrás tener mi romance, nunca con sinceridad. Puedo hacerte sentir bien, noche a noche junto a mí. Tengo tanto para amar. No tengas miedo a enamorarte, no huyas, no huyas de mí. No tengas miedo a enamorarte, no huyas, no huyas de mí. Tú tienes miedo a enamorarte de mí, de mí, de mí. De mí, de mí, de mí. Oh, 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 oh. No tengas miedo a enamorarte, no huyas de mí. De mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí No tengas miedo a enamorarte No huyas, no huyas de mí No tengas miedo a enamorarte No huyas, no huyas de mí